Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el Universo que venís a este canal a informaros sobre el apasionante mundo de los videojuegos Y en el vídeo de hoy hablaré de una noticia que es que Aaron Greenberg, el responsable de marketing de Xbox, ofrece trabajo a los despedidos de Playstation ¿De acuerdo? Hay mucha gente que a lo largo de las últimas horas me habéis pedido que analice esta noticia Y yo lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Y lo voy a hacer en honor a la verdad, porque la noticia es correcta Al igual que yo he dicho que muchas veces las noticias son incorrectas, esta noticia es correcta El señor Aaron Greenberg se ha ofrecido a dar trabajo a los afectados de Sony Pero no es tal cual la gente está interpretando la noticia, que esto ya no es culpa del periodista El periodista ha dado la información y luego la gente la ha interpretado de una manera que no es correcta Y evidentemente aquí el medio no tiene la culpa, porque el medio lo único que ha hecho es plasmar una realidad Y voy a explicarlo, porque en honor a la verdad vosotros sabéis que yo no me caso con nadie De hecho el otro día critiqué a Somos Xbox y en este momento lo único que puedo hacer es un alegato de defensa La noticia es correcta Lo que pasa es que la gente, echando a volar la imaginación del titular Se inventa unas películas que en la noticia no aparecen Con lo cual la culpa no es de la noticia, la culpa ya es de la gente, la cual pues se inventa películas Vamos a leer la noticia, vamos a entender lo que dice el redactor El redactor dice que Aaron Greenberg ofrece trabajo a los afectados de Sony por los despidos que ha habido en el Reino Unido Y en algunos otros sitios, porque evidentemente en todas las empresas hay despidos De hecho en Microsoft también hay despidos El tema es que cuando este señor se ha enterado a través de Twitter De que hay una persona, como podéis leer aquí, que es una persona a la cual le dice Oye, hay gente de los departamentos creativos de Playstation que han sido despedidos Y somos gente con talento y que tenemos pasión por nuestro trabajo ¿Podría alguien decirnos algún sitio donde podamos volver a trabajar dentro de la industria? Y esto le ha llegado, de acuerdo, a un usuario El cual le ha pasado a Aaron Greenberg y a Xbox pues la información Y Aaron Greenberg, repito, Aaron Greenberg lo único que ha hecho es decir lo siguiente Siento, bueno aquí lo pone traducido, lo voy a leer cual está traducido aquí Dice, lamento oír esta noticia Si la gente está dispuesta a estar en Seattle Tenemos algunos puestos de trabajo publicados Si puedo hacer algo para ayudar a las personas afectadas Háganmelo saber Pero comienza por aquí Filtra dentro de esta página que os enseñaré y busca por Xbox Madre del amor hermoso De ahí a decir O sea, de ahí a decir Que Aaron Greenberg le está ofreciendo trabajo A los despedidos de Playstation Para que todos los despedidos de Playstation Por la reestructuración del Reino Unido Y algunos otros despidos que haya podido haber alrededor del mundo Vayan a trabajar a Xbox Con los brazos abiertos a Xbox Para que Xbox acuda como padre salvador de la patria De toda la industria Porque ellos acuden a rescatar a todos estos profesionales Honestamente de ahí a lo que ha sucedido va un universo de diferencia Aaron Greenberg lo único que ha dicho es Lamento oír que te han despedido Y si la gente está dispuesta a irse a Seattle Que ese es un problema O sea, la gente del Reino Unido no se va a ir a Seattle a trabajar ¿De acuerdo? Y tenemos puestos disponibles Que Aaron Greenberg dice Oye, estamos buscando algunos puestos Y te dice Vete a esta página Como bien dice en el tuit Vete a esta página Que son las oportunidades de trabajo de Microsoft Y busca dentro de buscar trabajo Con la etiqueta de Xbox Y dale a buscar trabajos por Xbox En Xbox estamos buscando 593 profesionales Y 28 estudiantes Y esto lo podéis leer aquí Pero curiosamente Si te buscas por ciudades No hay ninguna que esté en el Reino Unido ¿De acuerdo? Porque buscan en Redmond Buscan en... Bueno, pues en el resto de ciudades En Sydney, Australia, San Antonio En Toronto, Canadá, Beijing Tokio, Vancouver Phoenix, Frankfurt Dublín Aquí el único sitio del Reino Unido Que buscan algo Dublín En Londres Tres Aquí tenéis tres ¿Y qué buscan en Londres? Buscan un técnico en logística Que no necesita experiencia Buscan un... Un especialista en crecimiento y en engagement ¿De acuerdo? Y buscan un... Un responsable para la Microsoft Store De e-commerce Que no tiene nada que ver en algunos casos Algunos de los puestos con Xbox ¿De acuerdo? Porque tienen que ver también con Microsoft Evidentemente Estos puestos de trabajo Son los que tienen que cubrir Si hay despedidos en PlayStation Que no cubran el perfil de estos puestos de trabajo Pues no los van a contratar Y le está diciendo a Aaron Greenberg Que en Redmond Que es la central En Seattle Pues evidentemente ahí tienen gente Que necesitan Pero al igual que PlayStation Necesita gente en la central Porque ¿Qué creéis? Que PlayStation no busca gente También en el Reino Unido Si tú te vas A la página de trabajo De PlayStation En el Reino Unido Y te vas A la sección De vacantes Y le das A vacantes Permanentes Ni temporales Ni contrato de obra de servicio Sino permanentes Le das a enviar Y fijaros Se busca gente Claro que se busca gente En Liverpool Se busca gente En Londres Se busca gente En Londres También aquí Se busca gente Hay 39 puestos de trabajo Como podéis leer aquí Para PlayStation En el Reino Unido Porque en el Reino Unido No han despedido a todo el mundo Lo expliqué en el vídeo de ayer En el Reino Unido También le dan gente Del departamento de ingeniería Del departamento de desarrollo De producto De arquitecto De soluciones De BI Que no sé exactamente Qué es BI Pero del departamento Que puede ser De gráfico También tenemos aquí Y todos relacionados Con PlayStation Que estos son puestos De PlayStation No como los de Microsoft Que los puestos Que hay en el Reino Unido Como por ejemplo Estos que hemos visto En Londres ¿De acuerdo? Hemos visto algunos Que están puestos Para Bueno Puestos de Microsoft No de Xbox Porque Microsoft Es una grandísima compañía Y necesita muchísimas personas Trabajando para ella Pero Microsoft Como compañía No Xbox Como división ¿De acuerdo? Y Aaron Greenberg Como hemos leído en el tuit Lo único que ha dicho es Oye Lamento que hayan despedido A gente en la competencia Y si encuentras El trabajo Que necesitas Dentro de las ofertas Que nosotros damos O posita Envía tu currículum Y si eres el elegido Bien Y si no entras Dentro del proceso Como todo hijo de vecino Porque aquí no le van a dar Prioridad a nadie Porque si no Sería un agravio Para todas aquellas personas Que estén dentro De los procesos A la hora De opositar Por estos trabajos O que pensáis Que personas Que han empezado El proceso Hace 15 días Ahora porque Los de Playstation Haya quedado en la calle Ahora cuando lleguen Los de Playstation Los otros no cuentan Pues evidentemente Eso Si ven que los de Playstation Cogieran esos trabajos Presentarían en Twitter Reclamaciones Diciendo que Microsoft ¿Cómo puede hacer esto? Porque al final La persona que contratas Tiene que ser la persona Indicada No tiene que ser La persona que a ti Te interese Porque viene de otra compañía Por hacer un favor O quedar bien Ante los medios Esto no lo puedes hacer Tú tienes que coger Al profesional Que dentro De la oferta de trabajo Mejor cumpla Con la expectativa Y Aaron Greenberg Está diciendo eso Métete En la página De Microsoft De carreras Busca por Xbox ¿De acuerdo? Y oposita Para los puestos De trabajo Y si tú Eres elegido Bien Y si no Mala suerte Sigue buscando Como en los cromos ¿De acuerdo? Y eso es así No hay más O sea Hay gente que me dice Bueno es que han despedido A todo el Reino Unido Y aquí tenéis Que hay puestos de trabajo Buscando Gente Bueno Playstation Buscando gente En el Reino Unido En Liverpool En Londres Y en otras ciudades Porque no han despedido A todo el mundo En el Reino Unido Han despedido a gente Como yo expliqué En el vídeo de ayer No era necesaria Porque sus funciones La iban a hacer Desde Estados Unidos ¿De acuerdo? Así de sencillo No hay más que hablar Y todos aquellos Que critican la noticia También que sepan Que la noticia Es correcta En este caso La noticia es correcta El problema está En la interpretación De la gente Porque el que ha hecho La noticia Ha explicado Que este señor Se ha ofrecido A dar trabajo A los despedidos De Sony Eso es cierto Porque les ha dicho A todos Oye Buscad en la página De Microsoft Y si encontráis Trabajo De vuestras características Bienvenidos seréis Y pasáis los procesos De selección No se os va a coger A decreto Ni a dedo ¿De acuerdo? Así de sencillo La noticia Es correcta Este señor A través de Twitter Se ha enterado Y ha dicho Oye Mirad en la página De Microsoft Y si hay un puesto De trabajo Para vosotros Lo podéis coger O positar Para él Y la gente Le está agradecida Pero esto Os vuelvo a repetir Que no es algo Que tampoco Playstation haga Porque Playstation Si tú ves La página Del Reino Unido Están buscando gente En cambio En el Reino Unido Microsoft Tiene tres puestos De trabajo Y cuando digo Vamos a buscar En Londres Tres puestos De trabajo En Londres Como podéis ver aquí ¿De acuerdo? Y estos tres puestos De trabajo En Londres Técnicamente Uno Es de Microsoft Para las operaciones Del tema En la nube Otro Es de Microsoft Para el tema De Bueno pues Engagement De contenido Pero para Microsoft No para Xbox Y otro Es el jefe De e-commerce Para Microsoft Store Que esto no tiene nada Que ver con Xbox Con lo cual El señor Aaron Greenberg Le dice a la gente Oye Si estás en el Reino Unido No puedo hacer nada Por ti Te tienes que venir A Seattle Y esto lo aclara También en su tweet Porque en Seattle Es donde tienen más Puestos de trabajo Para que puedan Apuntarse la gente Exactamente igual Que Playstation Que Playstation En Japón Y Playstation En Estados Unidos Es donde más puestos De trabajo Puede acabar ofreciendo Aunque también os digo Que no todos los puestos De trabajo Son eternos Como os expliqué En el vídeo de ayer Porque los puestos De trabajo Hoy se pueden necesitar Y mañana no Y Aaron Greenberg Puede ser el siguiente Afectado En un tweet De un empleado De Microsoft Que digáis Que Microsoft Me ha echado a la calle Cuando está ofreciendo El trabajo A los de Playstation Cosa que no es verdad Porque Aaron Greenberg Lo único que ha dicho Es cualquier profesional Que esté en esta situación Que mire la bolsa De trabajo de Microsoft Donde ofertamos trabajos Para todo aquel Que esté preparado Pueda opositar Y nosotros contratarlo Porque las empresas Siempre están captando talento Porque las empresas Viven de sus trabajadores Como yo expliqué En el vídeo de ayer A ninguna empresa Le gusta despedir Porque los empleados Son necesarios Para llevar a cabo Un proyecto Pero cuando los empleados Hacen el mismo trabajo En uno o en otro sitio O los empleados De un sitio Pueden ser sustituidos A distancia Por otros Pues en las multinacionales Como expliqué en el vídeo De ayer Es algo muy normal Que sucede todos los días Y que hoy le ha tocado a Sony Y mañana le tocará a Microsoft Como vimos en el vídeo De ayer ¿De acuerdo? Bueno pues hasta aquí el vídeo De ponerme en los comentarios Que opináis al respecto Y yo para mañana no Para la próxima Porque tengo otro vídeo Preparado de algo muy interesante Os prometo traer otro nuevo vídeo Que no se parece A locura de YouTube Lea con este vídeo De Panigators Que a veces no os dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima!